Ay no, que hice... Malguardia Malguardia Pues tengo que llamar al guardia Buenas noches Tengo reserva en la 402 Gracias Ya le abrieron wey Ya le abrieron que te paga ¿Sabes la tecnología de ahora? Pásale wey tiendito Ahora me ves que traigo muchas maletas wey ¿Cuánto le echa? Es un huevito ¿Qué? Es un huevito Bueno, pues vamos a ir a la super departamento Tiene que estar muy larga wey, está muy caro wey Se ve bonito, la entrada está bonito Ah, si lo entras, está muy padre Todos registraditos aquí Con credencial Para seguir pero, primeras impresiones Nos dejamos la lleve allí gente Caja de seguridad Y vamos a ver que tal Escucha que tiene un par de aquí a un lado viejos Que inviten Vente wey, te invitan Cierre Huele a nuevo Ay si huele a nuevo eh Ay, está muy padre Ay, está muy padre A ver, marieta para allá Marieta para allá Búscate las luces perro que no se ve Primeras impresiones Ostia chaval Ah, wey Laconcito eh Voy a echar tu cigarrito Mucho fumador Wow, perro Casi mata Muy bien Ah, son tres camas wey Si wey Aquí estás ahorita A ver, ¿tienes baño y todo? Si wey De verdadero ahorita No se lo pongo los No se lo pongo los De verdadero Primeras impresiones Pues te vamos a ver What the fuck? Ah, es que este es baño para todos Pero también para ti Ah, mira tú Economizando espacio wey A ver, a ver Yo quiero ir a mi habitación Oh, perro La del presidente Vámonos Reyes Tengo añito Ok ¿De verdadero la lavadora? Ojalá que sí wey No creo eh ¿De verdadero no? La lavadora Fíjate que estaría muy bien Por así ya no mando la más Pero la verdad no creo wey ¿De una casa donde la lavadora? ¿Dónde pondría ese? Aquí, en este caso la lavadora En esta silla ¿Qué es esa? Se me cuarta el servicio Pero no veo cuarto de servicio wey Al menos que está aquí A un lado de la entrada ¿Verdad? Que pendejos Y no hay nada Aquí debería estar la lavadora Y no hay ¿No hay? No A ver el cuarto de servicio Aquí, ahí wey Pero si no hay nada ¿Qué pasa? Ay, fíjate que un día pasas Si me buscamos Si, ya está acudido wey Ya está un momento wey Si wey ¿Qué te parece ese último año Que vivimos juntos? Si cada quien sabe eso de pago Si wey, la verdad es que si wey Si, a chingar tu madre En piensarte Ya estaríamos así Ya vas a dejar de ver historias wey o toda una wey? ¿Qué pasó wey? Si o no wey? Si wey Es que vas tú grabando wey Pues dime pendejo 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 Supongo que no puedo hablar fuerte, no? Porque ya es la 1.29 de la madrugada, vieja Mami, es aquí enfrente tan cagadero wey Si, verdad? Que no me valga verga Que no me valga como están? Ah no, yo lo saludo así, verdad? No, wey Evidentemente si pagué 13 mil pesos por venir a este lugar Pues tendría que ponerle un título, no? Es una pendejada Que sea un buen click, wey banda Pues si, así como escuchan Este lugar me costó 13 mil pesos Mario me va a poner 3 mil baros Evidentemente Mario no tiene ni por qué pagar aquí Porque aquí tienen la casa de sus papás Pero dijo wey, máximo gasto 3 mil El gasto en el vuelo, sinceramente Y yo no, gracias a Papis Viva Aerobus Les mando un abrazote y gracias siempre por apoyar ahí Los amo a la gente y viva la neta La mejor aerolínea, calidad, precio que existe gente Es el Xiaomi de las aerolíneas Sinceramente aquí en México Aquí voy a empezar el podcast Quería algo bien, un lugar perrón Y ni se imaginan lo caro que está la Ciudad de México, eh? Prácticamente voy a agarrar dos Airbnbs Este, donde estamos ahorita De aquí al martes Y del martes al viernes Voy a agarrar un Airbnbs en Chicago Y la verdad es que están muy baratos allá Supongo que están muy caros aquí en Ciudad de México En Chicago están en el precio que supongo que deben estar Pero aquí neta están carísimos, banda Les enseño una foto de lo que pagué En realidad, dependiendo el precio que dice en el Airbnbs Deberían haber sido 9,000 y cacho 9,500 pesos Pero wow, con los impuestos que metieron ya ahora, gente Y lo caro que está con los impuestos O sea, son casi 4,000 pesos de impuestos A lo mejor está de los 500 de la limpieza Pero qué caro está allá Airbnb ahora, eh? Neta está muy, muy caro Me la pensé mucho, me la pensé mucho en agarrar este departamento Para quedarnos aquí en Airbnb Ya que a pesar de que la Ciudad de México sí esté caro También hay opciones bastante baratas Pero como el día de mañana es el Coca-Cola Flow Fest Un evento, un festival acá principalmente de gente que le gusta el reggaeton O bueno, de reggaetoneros Aunque la verdad estoy emocionado porque viene Junior H Pues los Airbnb's evidentemente La gente que viene de fuera Pues los baratos y bonitos Y ya se acabaron Y pues quedaban muy pocas opciones Y más si reservamos hasta ahora, no? Si es un gasto muy grande Mucha gente podrá decir Eres un pendejo ¿Por qué gastas tanto? Muchos otros podrán decir Qué bueno que agarraste un lugar chido Porque aquí me gustaría invitar a varios amigos Y a ver si grabamos No solamente un podcast que tengo inicial con Mario Sino unos cuantos más Con más amigos influencers que tenga aquí en la Ciudad de México Creo que estaría perfecto Me traje todo mi equipo de grabación de las cámaras Tripies, la consola de audio Todo para poder grabar un podcast perfectamente chido Y darle con todo este nuevo proyecto Que espero que les guste mucho Los podcasts se van a estar subiendo al canal de Kimestuff Que ya se llama Relative Que es como se va a llamar el podcast gente Para que vayan a suscribirse Digo ahí es donde estaba subiendo todos los podcasts De Cilantro al aire El podcast del Team Cilantro Entonces ya hay mucha gente que le gusta el podcast en ese canal Así que me viene perfecto Si les voy a dar un house tour de todo esto Que está muy bonito Aunque ya lo vieron ahorita cuando entramos Pero yo creo que mañana Para hacerlo ya con buena iluminación Y hablando un poquito más fuerte Porque pues ya son la una y media de la madrugada En este momento les voy a estar grabando más cosas Igual acá abajo en la línea del tiempo Va a estar dividido Dependiendo que es lo que quieren ver Si quieren saltarse esto Y ya irse hasta la parte donde está esto Pues adelante Y nada más que decir por el momento Más que sí Pagué 10 mil pesos por quedarme aquí el día de hoy Bueno en estos días sinceramente Espero que la valga perfectamente Tengo una cama perfecta Que te cagas ideal Muy a gusto Hubiera invitado a mi novia sinceramente No lo digo por la cama No lo van a interpretar Sino porque pues agarré un lugar muy bonito Hubiera estado padre Pero la verdad es que sí Me voy a enfocar muchísimo en hacer contenido Vamos a estar todo el tiempo en IRL Y si no en IRL Grabando Y haciendo muchas muchas cosas Con un montón de contenido Como no tienen ni idea Así que agarré este lugar Por esa parte Este posiblemente pueda ser Un gasto muy pendejo en mi vida O una inversión muy buena Dependiendo cuánto aproveche el lugar Para grabar los podcasts Y para hacer el contenido que quiero hacer Así que me la estoy jugando Y te agradecería muchísimo Que de una vez me dejaras un like Vamos a ver si en este video Llegamos a 4000 likes Estaría de maravilla Sácate las hamburguesas perro Oh ya no me acordaba wey Ya no te acordabas Pues aquí le trajimos las burgers Ah sí Yo nada más las eché así A la verga Sí, así las eché Si vieron el vlog pasado banda Este, pues neta nos agarró En segundos todos Tenía un retraso el vuelo machín Tú sí te echaste las papas wey Sí wey Yo las tiré No, es que ni verga Se me la llegó No, yo nada más tiré Es que yo sí me presioné mucho Sí estuvo complicando Sí estuvo complicando Bueno, para los que no vieron el vlog pasado Si no lo han visto se lo recomiendo Vayan aquí al canal Aquí lo pueden ver Igual se los dejaré Pues por una esquinita Creo que sí es esta No, no es cierto Es esta, es esta esquina Vaya por poco perdemos el vuelo Ya que nos confiamos Porque cuando llegamos Decía que salí Que estaba retrasado el vuelo Nuestro vuelo salía a las 10.50 Y decía 11.23 Pero exactamente a las 11 de la noche Le dije Mario ¿Sabes qué? Voy a ir a ver si el vuelo No llegó antes Y no va a salir antes wey Y casi nos deja wey Casi nos deja Entonces yo me fui a caminar Ya le di tres mordidas A mi burger No les miento No les miento No, es que en tres viejo No, si le di unas cuatro o cinco Mira nomás Sí A mi canal En sangre pero demostró lealdad Fui a ver el vuelo Ya estaban abordando Quedaban tres minutos Para que cerraran el vuelo Y fui corriendo Mario, Mario ¿Qué te dije wey? Wey nuestro vuelo Ya vas a salir Vámonos No se le creía Si no me creía el vato Le dije wey Vámonos Está en última llamada Y decía última llamada Yo le dije wey Y le dije Bro pero ahí decía que a las 11.23 Y me decía Y dijo el vato Sí pero a las 11.23 despego O sea el wey abordaje era antes Evidentemente 5 o 10 minutos antes Es que para que se retrasa wey Hubiera estado allí Me hubiera subido Sí Lo bueno es que Lo bueno es que si lo alcanzamos wey Eso si te lo alcanzamos Si me lo alcanzamos Me hubiera puesto a llorar ahí La bebida es toda la razón Ahí hay uno de microondas Vamos a calentarnos la burger Y vamos a visitar a nuestro compito Ramiro Porque vive aquí al lado Los pinches 13 mil pesos para el depo Pero para tragar No pudimos ir a un lugarcito bien Vale verdad Pero lo que importa es el podcast viejo Bueno Perdón Perdón ¿Quién? Pernicería de la barra placa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien gracias En un departamento de 13 mil pesos Pásale Yo creo que no vale la pena eh Pero pásale Bienvenido wey Gracias 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 a todas las amenidades que tenemos por aquí Y ahora tenemos un cuarto servicio Por esta parte que sinceramente Pues no hay ni madre Si te de hecho nunca vieron la lavadora eh Estaría muy de huevo Aquí hay un pinche espejo Para verte del pito para abajo Ok perfecto Si no hay nada O sea no hay mucho Que podemos ver las pastillas de la luz por cierto Tenemos un cuadro que no está colgado No sé por qué extraña razón Está aquí tirado Lo veo un poco mal Pero bueno Un bosque Un bosquecito por ahí Sí, sí, sí Muy loco En todas partes vamos a encontrar Esta pinche decoración de París Es un tronco exportado de Vancouver, Canadá Lo vamos a ver en distintas áreas de la casa Por esta parte tenemos el megáfono Para no sé si nos hablan desde afuera No sé si podamos abrir algo por el estilo Tenemos una pequeña estufa Un refri chiquito Una tostadora La verdad yo nunca usaba una tostadora Licuadora, cafetera Para los trastes, para lavar Y nos dejaron platos de esta parte Por acá Mira, así va 7% Nos quedamos por unas cubitas Ya sabemos hijo Ya sabemos Mario que no estaría muy teniendo algo de piso por acá Claro Más que nada porque pues sabemos que Mario es un pinche borracho ¿Verdad? Estamos de acuerdo Ahora que ya tenemos hasta para hacernos tecito Y cositas por el estilo Sí, sí, sí Está muy bien Horno de microondas que ayer estrenamos Y ¿Qué les puedo decir? Bueno la verdad es que está muy bonito Mario dice que un día de su vida le gustaría tener un depasi La verdad es que a mí me encantaría también también Tener un depasi No que no ocupo tanto de nada y poner esto No está bien En efecto, tenemos por acá más cuadros Una televisión en la sala principal Un pequeño comedor Y aquí estoy organizado todo para poner el seteo El podcast wey evidentemente Un silloncito bastante cómodo Con unos burros a un lado Está que te cagas ¿Cómo está Mario? Que te cagas wey Eso es todo la merga Por acá tenemos una bonita terraza Les digo estos troncos los vamos a estar viendo Por toda esta zona Aquí es para venir echar el cigarrito El toquecito Lo que ustedes gusten Lo que se fumen Lo que se tomen Aquí está toda madre Digamos la vista no es lo mejor ¿Verdad? Pero No, no es como que sea espectacular la verdad Pero Se agradece el balcón Se agradece Se agradece el balconcito Sí porque luego estar encerrado no está chido Y menos Mario que tiene que los tofó ¿Verdad? Si no me muero Exactamente Florecitas artificiales por acá Muy bonitas Que le dan una vista padre Me gustaría que fueran naturales Vaya Pero bueno sigamos por acá Sí está muy bonito el depa Sinceramente yo sí tendría un depa así Sí Yo sí Está muy bonito No me hace falta nada más Si tenemos dos cuartos Uno sería mi cuarto para dormir Y otro sería el estudio Y ahora que vivamos solos pues así va a ser Aquí tenemos ya el esmarle de Mario Por cierto Y este es como un house tour ya bien bien ¿No? Claro Aquí los baños están bastante chidos Todos los baños cuentan con sus respectivos jabones Para el pelo El acondicionador Y para el cuerpo ¿No? Para el booty wash Y por aquí pues el cagadero de Mario Grabate adelante pendejo Ya grabé Ya grabé Y por aquí podemos entrar también ¿Verdad? Por vente por aquí ¿Verdad? Este es el cuarto de Mario Que ayer le dio miedo dormir solito Es perdejo Imagínate que dormía aquí solito Ya lo desconfusiste güey No me he metido aquí cabrón Mira Es aquí güey No lo van a cobrar güey Oh putas mames Ya ni me he metido aquí Ya valió verga güey No se bien pilló ahí Fíjate que para las condiciones de este lugar Y para lo que costó Sí se maman ¿Eh? Sí porque claro Sí se maman Es como la verra Mira Ahí acondicionado ¿No? Estás pagando dos mil dos Que era la noche ya en total Vamos a hacer cuentas güey Si el lugar nos salió en trece Entre cuatro A tres mil doscientos la noche güey O sea Para estos pequeños detalles Si está muy de la chingada Digo Un poquito en poquito Está muy bonito el lugar Para el podcast va a quedar perfecto Eso no me queda ninguna duda Pero Si nos deja algo a decir ¿No? Claro Por aquí el cuarto pues donde dormimos los dos Pues aquí esta maletilla ¿No? Por ahí Si cupimos Si cupimos cada quien a su lado Si se dan cuenta Aquí había una línea una barrera así Claro En medio Exacto No pues ahí se nota que en medio dormí acá Madre ya Todo bien Un pequeño burro Con su plancha por acá Pero aquí ya dejé mi pijamita Todo chido Tenemos un espejito Para verte Estás guapo Estás feo Qué pedo Y yo también tengo mi respectivo balcón Ahí tú lo tienes pero yo tengo mi respectivo balcón Claro También se ve ahí güey Sí Este es mi baño Que también Ya estrené ¿No? Está bastante cool Bastante agradable Me gustó mucho la regalera güey Cuando tengo una regalera Si me gustaría ponerla de este estilo eh Sí está chido Es fake Evidentemente está amable Pero si se ve como si fuera cantera güey Se ve No sé a mí me gustó mucho como se ve la verdad La regalera muy chingona sinceramente está muy padre Y de igual manera pues tenemos acá Pelo, cuerpo, acondicionador Ya dejé acá mis cositas Mi rocancito, mi perfumito Y listo Y listo Este es el pequeño house tour de nuestro departamento de $13,000 pesos ¿Qué les pareció? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? La verdad es que México es bastante caro y por el Flowfest Supongo que todos los lugares quedan Xiaomi's Todos los lugares calidad-precio güey Los valieron verga Seguramente los agarraron desde antes ¿verdad? Pero está de lujo Pasé el podcast Ya tengo algunos invitados Entonces está súper bien Creo que es todo lo que tengo que decir por este video güey ¿Algo que quieras añadir? No güey la verdad es que está chido Está a gusto la verdad Está también muy buena ubicación Ah la ubicación está de huevos Está muy buena Estamos en mero centro casi casi Podemos ir caminando a todos lados Se siente seguro el ambiente No está tan peligroso Ayer fuimos con Copita Ramiro Que ya no les grabé esa parte por cierto Estuvimos grabando, grabando Estuvimos hablando ahí sobre Crypto y NFT Ya le quiero entrar a ese pedo Yo también bandas Me llamó mucha atención Estamos a darle con todo Entonces vamos al festival güey Lo van a ver en el vlog de mañana No tengo nada más que decir Más que cuídense mucho gente Nos estamos viendo Y adiós Bye